Buenas noches, Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 26 de noviembre del 2019 La Estación de las Mujeres de Carla Wernfelder La Estación de las Mujeres es una novela feminista sobre la pasión, los límites, la libertad Y las huellas o las consecuencias de las relaciones en el tiempo Hablemos de la autora, Carla Wernfelder Es escritora chilena, ganadora del premio Alfaguara, novela 2015 Yo me acuerdo de ese libro, Contigo a la distancia Ha publicado siete novelas La primera fue El revés del alma Que fue editada también por Alfaguara 2002 Alfaguara publica La Estación de las Mujeres Es una fusión de personales reales y de ficción Podríamos decir que es una novela sobre el amor, el sexo Que tienen las mujeres cuando exploran sus propios límites Vidas de cuatro mujeres entrecruzadas Una y otra vez a lo largo de varias generaciones Hasta que convergen en la ciudad de Nueva York en la época actual Donde una de ellas, Margarita, sospecha que su marido le es infiel Y se imaginan que es con sus estudiantes Elizabeth intenta escapar del vacío de una vida de privilegios en Nueva York En los años 50 Doris Dana, amor y albacea de Gabriela Mistral Vive una noche de alcohol y sexo con una amiga de la infancia Juliana, una pastelera autogenaria Ancía encontrar la identidad de una mujer que cambió el rumbo de su vida An, conserje de un edificio Huy en busca de su identidad Mientras su madre se enfrenta por primera vez A su secreto más íntimo, más profundo En esta novela pasado, presente Se funden y también se desafían Se cuestionan Se comunican mediante supuestas casualidades y el azar Esto Conlleva un entramado complejo Sobre lo femenino Sobre la libertad Sobre el amor La estructura Hace que la estructura sea compleja Y exige al lector Estar alerta Y concentrado En su lectura Esa es la recomendación Que les hace Rosemary Tapia La estación de las mujeres De Carla Gülfenberg Muchas gracias Y jóvenes A leer A leer incansablemente Como si la vida Y el éxito Dependieran de eso Porque depende Gracias